¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy haremos un trabajo práctico. Haremos un paisaje con la técnica del pastel. Como usted puede apreciar, es un paisaje de unas montañas y una casita de campo. Les enseñaré paso a paso a hacer este hermoso paisaje. ¡Comenzamos! Lo primero que hacemos es colocar masking tape en el borde de nuestra cartulina. Esto nos servirá primero para sujetarlo a la mesa y no se mueva. Y segundo, va a crear un bonito marco blanco alrededor de nuestra pintura. Para hacer este paisaje no necesitamos hacer dibujo. Directamente lo vamos a hacer aplicando capas de color. Iniciamos pintando el fondo, lo que sería el cielo azul, con el azul claro. Recuerda que tienen dos tonos de azul, uno oscuro y uno claro. Vamos a utilizar el azul claro. Observen que solamente hago esto en la primera parte de la cartulina, es decir, a un cuarto de la cartulina. Observen la forma de nube que estoy haciendo. El resto lo dejo en blanco. Muy bien. Una vez que hemos aplicado ese color azul y esa forma de nube, emparejamos un poco el color utilizando papel higiénico. Como pueden ver, trato de emparejar el color con el papel higiénico, haciendo movimientos circulares. Muy bien. Debajo de esas nubes vamos a hacer unas montañas, pero unas montañas que están allá a lo lejos. Para simular ese efecto de lejanía, vamos a utilizar el color azul. Si son observadores, las montañas cuando están muy lejos de nosotros, allá en el horizonte, tienen ese color opaco azulado. Muy bien. Encima de ese azul, vamos a poner un poco de verde para matizar. Observen que esto lo estoy haciendo en forma zigzag, para crear esa sensación de que son montañas frondosas de pino. Muy bien. Rellenamos las montañas y combinamos esos tonos de azul y verde para crear nuestras montañas que están allá a la lejanía, allá en el horizonte. Muy bien. Ahora vamos a crear un terreno. En este caso vamos a utilizar el color amarillo. Tenemos dos tonos de amarillo, el claro y uno que es mostaza. Vamos a utilizar el amarillo mostaza. Aplicamos ese amarillo en todo el espacio que nos sobró de la cartulina. Y ahora para dar esa sensación de tierra o de terreno, vamos a aplicar con el color café, algunos trazos que posteriormente difuminamos y así creamos esa sensación de tierra o terreno. Con papel higiénico de forma horizontal. Muy bien, ya tenemos nuestro terreno. Sobre esa franja de tierra, vamos a colocar una montaña que está más cerca de nosotros, pero vamos a utilizar el verde oscuro. Como ven, pintamos encima de las montañas que ya hemos hecho, siempre en forma de zigzag. Ahora, como estamos utilizando un verde más oscuro, da la sensación de que son montañas que están más cerca de nosotros. Así creamos la sensación de profundidad. Montañas que están allá a lo lejos, con un tono más opaco, y montaña que está más cerca de nosotros, con un tono más oscuro. Ahora vamos a pintar nuestra casita de campo. Con el color rojo, vamos a pintar el techo y como ven, hacemos un triángulo y a la par, un rectángulo. Ahora, rellenamos ese rectángulo, como ven, facilito, como hacían esas casitas de kinder. Ahora hacemos la estructura de la casita de campo, utilizando el color café. Rellenamos con el color café. Y posteriormente, no hay que olvidar, con este mismo café vamos a hacer las tejas del techo. Muy bien. Ahora, con el color negro, vamos a pintar lo que será puertas y ventanas. Hacemos la forma de la puerta, dibujamos algunas líneas para que simulen lo que es como madera. Y en el caso de la ventana, lo pintamos completamente en negro. Pintamos una sombra en la parte baja de la casita, la difuminamos. Esta es la sombra que proyecta la casa. Con el color café, pintamos un pequeño caminito, un caminito muy sutil. Con el café, si utilizamos el café claro, no nos sirve. Aquí tenemos que utilizar el café oscuro. Un caminito muy sutil, que lo difuminamos. Siempre con el color café. Vamos a pintar un barandal, que limita el terreno de la casa. Hacemos los postes. Y listo, prácticamente aquí tenemos terminado nuestro paisaje. Aplicamos algunos detalles como sombras. Difuminamos un poco esta sombra. Y vamos a animarnos y vamos a colocar en la parte de atrás de nuestra casita de campo, un par de árboles, un par de pinos frondosos. Vean, simplemente es como hacer esos pinos de navidad que usted hacía en la escuela. Hacemos el primer pino, que está atrás de nuestra casita de campo. Y hacemos otro pinito, pero un poco más pequeño. Muy bien. Con el color negro podemos dibujarle lo que es las ramas de nuestros pinos, para que se note mejor. Un poco más de follaje para nuestros pinos. Bien. Lo último que toca hacer es quitar el masking tape. Como pueden ver, crea un marco alrededor de nuestra pintura. Un marco muy bonito que engalana nuestra pintura. Y claro, no olvidemos ponerle su nombre, curso y sección, por favor. Muy bien, jóvenes. Este es nuestro paisaje al pastel. Espero que les haya gustado el trabajo práctico. No olviden tomar fotografías y enviarme las evidencias. Eso sería todo entonces, jóvenes. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Gracias por ver el video.